¡Ay, papá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con mi amigo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Este sábado a las nueve de la noche no te puede perder. ¿Quién te ve? Que viene brutal, mi amor. Oye, la clase de locos recibe un profesor muy duro. ¿Quién de ustedes quiere venir a tocarme el recto? Chacarón y el primo, ¿qué es esto? Se fueron de nuevo para el interior. Oye, y mira cómo eran los peluqueros ayer besujos. Los amigos y muchos más en el nuevo Moc de Panamá. ¿Quién te ve?